estamos live buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar de hoy de smart things son las 5 y 2 del 2 de abril del 2020 cuarto webinar de confinamiento después de haber hecho domus fíbaro y hoy nos toca es martín vamos a esperar todavía 5-10 minutos a que se incorpore todo el mundo de momento estamos 37 personas y pues nada muchas gracias a todos por venir y por estar aquí acompañándonos y participando hola jimmy en vez de estar durmiendo la siesta saludo antonio merchan que le veo por aquí que está conectado y están dudas no es broma es broma no están dudas ha levantado la mano ha levantado la mano y la ha bajado no están dudas creo que ya tenéis esto totalmente controlado aquí la peña saben levantar la mano bajar bruno también estás gracias bruno bruno le he dicho que se lleva panelista pero no quiere y bueno ya me voy a saber la lista bueno me acercado dentro a la oficina un poco en busca de los dispositivos pero en realidad como ha estado el testeando y de pruebas los tiene todos dispersos por la oficina con lo cual no los tengo aquí tengo solamente las cajas para que las veáis en realidad están ahí dentro la cámara la cámara de smart things por ejemplo los detectores de apertura que están puestos si os fijáis en la esquinita ahí está ese es el detector está ahí puesto la cámara está en la ventana nos hace es bastante útil la sirena esta sirena es muy parecida a la sirena de aeotec en realidad es una sirena de enchufe que nos gusta bastante porque bueno le está alimentada y hace de repetidor eso cuando es tecnología z-wave la tengo aquí en el caso de cipi también aprovechando que no hemos empezamos a una prueba compartir pantalla o partir la cámara es interesante sí que puedes y puedes enseñaros la cámara es bastante interesante cómo se ve nosotros hemos usado mucho no diremos para qué qué estáis no no quiero esto esto se ha parado a ver otra vez segundo intento ser screen ser aquí y ser aquí pues definitivamente sí te tienes que cambiar de ordenador te tienes que poner miriam se ve mi se ve mi móvil si estamos viendo tu pantalla efectivamente ahí podéis ver la cámara en vivo que he puesto antes si es que quiere funcionar esto bueno lo he enseñado antes qué pena no estaba así mira ahí está la cámara quería hacer pitar la sirena a ver si soy capaz el tefato de usuario como veis es muy bonita es muy recuerda mucho bueno una serie nada más de enchufe bueno pues esto si os fijáis la iconografía es que tienen apple pues es bueno esto puede ser divertido si digo ok google abre la puerta voy a intentar abrir ábrete sésamo no ha funcionado es que quería que se abriera y si ve si veíamos el multipurpose sensor este abierto voy a probarlo ahí se está abriendo la puerta que es una tesa una cerradura de tesa lo veis lo veis si sale abierto lo veis que ha cambiado lo veis que ha cambiado el estado de abierto voy a cerrar la puerta y vais a ver que va a cerrar oiréis como cierra cerrar la puerta hasta ahora no ha estado motizado hay que poner un motor para que cierre la puerta muy bien todavía no lo ha detectado bueno pues muy bien muy divertido esto voy a parar de compartir mi móvil bueno son i7 ah mira dice acabas de lanzar una canción de google una canción de triana en mi google home bueno saludos a jimmy gracias por tus agradecimientos a eduardo o sea que la hemos liado tipo anuncio de la super bowl con esto de decir na 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 google vaya vaya mira y ahora viene el de seúd por si acaso tengo la señal del dorbert y una escena hecha en el lomus que hace este pitidito y el perro que eso no lo he tenido que programar yo alexa compra 50 pañales tienes que abrir esperadame un minuto os dejo que voy yo ay madre que divertido ábreme la puerta a la oficina vamos a entrar al paquete y empezamos lo siento son cosas del directo pero el de seúd viene cuando viene y hay que aprovechar ya que estamos puedo aprovechar ya que estamos hoy en plan esto aprovecho y os enseño el dorbert a ver si soy capaz este es el dorbert y ahí tenéis al señor de ese ur que se está marchando y es el que ha llamado y por eso ha sonado la señal de hecho si toco por aquí en algún sitio de estos vemos la llamada que nos ha hecho ahí está este ha llamado hay 8 y aquí por ejemplo hay otras llamadas de otros días y aquí hay movimiento en fin muchas cosas esto es muy de enseñar aquí intimidades pues nada los que habéis llegado pronto lo habéis visto de model dorbert también bueno pues Sony 10 yo creo que empezamos vamos a esperar a que Miriam se siente si tienes un diseño en Gidon en pantalla completa y la app del Dorbit en una tablet Víctor Pérez no, no he llegado a tanto pero se podría hacer sí nosotros nada me salta en el me salta en el móvil bueno pues nada Miriam empezamos ¿no? Sony 10 perros incluidos mira es que somos como Google tenemos el perro en la oficina y ahí tenemos el perro oficinista los perros si te llaman la app salte por encima ah vale están diciendo bueno pues nada sí aquí está nuestro perro el perro oficinista el ecosistema de SmartThings Zetaway pregunta Eduardo Gil si el SmartThing es Zetaway es muy Zetaway y es Zipi también y es Zipi también efectivamente bueno pues nada 45 personas hoy menos asistencia que lunes, martes y el miércoles y bueno pues gracias a todos por estar aquí y bienvenidos el el webinar de hoy es sobre el controlador demótico llamado SmartThings de Samsung y bueno pues os podemos contar alguna historieta al respecto es con mucha diferencia el controlador que menos conocemos y que menos tocamos y que menos vendemos de hecho no sé si hemos vendido alguna unidad pero tenemos uno y lo hemos podido probar y os podemos contar las cosas que que se pueden hacer pregunta aquí Joaquín con qué controlador se puede llevar bueno os lo voy a enseñar ahora pero yo he conseguido que el SmartThings se meta como secundario en mi Edomus porque yo tengo aquí en mi aula un montón de dispositivos y lo que no me apetecía era desvincularlos del Edomus de pruebas que yo tengo y vincularlo con el SmartThings entonces me busqué las vueltas para meterlo como secundario y ver qué se podía hacer y bueno pues muchas cosas cuando se hace un reset de Factory o SmartThings eliminó usuarios y admin de igual manera pues no lo sé porque no he tenido el gusto de hacer nunca esto bueno entonces para empezar como todos los días vamos a hacer primero la encuesta para ver un poco el nivel que tenéis lo que conocéis y he añadido una quinta pregunta divertida ahí va la encuesta y mientras que la contestáis voy a ir a por un vaso de agua así que voy a ver que realmente estáis contestando a la encuesta y la quinta pregunta vale eso está bien bueno podéis empezar a votar es que muchos de vosotros ya habéis respondido a las cuatro primeras como tres veces ya ahí hay alguna votación ya vale vamos a tener que establecer un premio regalo obsequio para los que hayan asistido a toda bueno vamos a dejar esto un minuto y medio más mientras tanto voy a ir a por un vasito de agua bueno yo creo que los sequios regalos te lo tendrían que hacer a ti puede estar aquí con los webinars a ver a ver si vais respondiendo yo mientras tanto estaré pendiente de vuestras preguntas y también al panel al chat a ver a ver a ver ¿os ha respondido Joaquín te ha respondido José Miguel sí a la pregunta de que un que el controlador se puede llevar ya te ha respondido que es con el Edomus nosotros lo hemos hecho con él no Jimmy buenas aquí aparece otra José Miguel bueno gracias Eduardo ya estoy de vuelta un minuto cuarenta y tres segundos venga quince segundos más de encuesta treinta y dos de cuarenta y siete la han contestado bueno pues nada saben que hay gente que se conecta a esto pero lo utiliza como dormidera para echar la siesta lo cual es perfectamente respetable es una función social como otra cualquiera ya está dos minutos termino la encuesta y comparto los resultados de nuevo pues niveles de usuario hay un pro todo el mundo conoce KNX todo el mundo conoce Z-Wave algunos conocen Z-B el Fibaro es el favorito no es el favorito de nadie el SmartThings que tristeza Google Home Edomus es el favorito no el Fibaro no Edomus perdón el Google Home por eso cuando he dicho Google la he liado por ahí así que luego podemos gastar una broma y entonces tenemos diecisiete que es el cuarto son mayoría madre mía de mi vida pues nada muchísimas gracias a todos no esperábamos para nada una respuesta como esta de hecho tengo que decir que esto del Zoom cuando lo lo contraté contraté hasta cien y hasta cien usuarios y hemos estado en noventa y tantos en los días anteriores bueno pues muy bien vamos a empezar y entonces voy a compartir mi pantalla con una pequeña presentación que he hecho a ver si la encuentro por aquí aquí la tengo Joan Resino dice que no utiliza asistente de voz porque el tiempo que le ha dedicado a intentar hacerlo funcionar pues que no que no lo ha conseguido que asistente de voz has utilizado yo ahí no sé qué decir es de todo tenemos clientes que no quieren no lo voy a decir yo porque no me va a escuchar no quieren al asistente de Google porque hay que decirle ok Google y por eso utilizan Alexa porque es más corto o Echo pero nos han dicho que con Echo no funciona tan bien como con Alexa funciona mejor con Alexa el SHA es importante bueno ¿se ve mi pantalla Miriam? ¿veis mi pantalla bien todos por ahí? bueno pues la presentación de hoy va sobre SmartThings bueno entonces de nuevo pues ante el debate ¿qué controlador domótico elijo? nos habéis preguntado muchos ayer bueno hemos visto las tres primeras presentaciones tenemos muchas dudas no hay un controlador perfecto cada uno se ajusta a necesidades diferentes y el de hoy pues es muy particular es un controlador pensado para gran público para venderlo en las estanterías del Mediamar o para pues que no requiera de instalador y no de uso para profesional como podría ser el extremo que vimos ayer en Gidom sino pues bueno un controlador de uso masivo ¿vale? bueno empecemos un poco con la historia de SmartThings SmartThings la empresa viene del año 2011 y es este señor Alex Hopkinson que bueno pues tenía esa cabaña que veis ahí en la foto y la cabaña tuvo un problema eléctrico y un problema de hielo que se congelaron las tuberías y por lo visto pues se rompió todo y cuando volvió la electricidad y las tuberías estaban congeladas pues empezó a reventar aquello y se le estropeó todo a su cabaña unos daños de unos 80.000 dólares contaba entonces este hombre en el 2011 se planteó decir bueno ¿cómo puede ser que hoy en la era de la información que podemos hacer webinars podemos hacer sky podemos saber todo ¿cómo es posible que yo no supiera que en mi casa había un problema y no haber podido poner los medios para cortar el agua o detectar estas fugas a tiempo y haber evitado todos estos daños? entonces ese fue su planteamiento de base de empezar a buscar una solución y lo que vio en el mercado no le gustó pues de aquella probablemente pues no había controladores comerciales tipo automótica inalámbrica mayada Z-Wave Z-P y lo que había pues a lo mejor era KNX o Longworks o Bacnet bueno y decidió emprender y decidió pues lanzar una campaña en Quickstarter aquí tenéis una foto de los prototipos y la campaña en Quickstarter que fue un éxito y consiguió buen funding y consiguió inversores y les permitió ir lanzando el controlador de SmartThings aquí me veis en el IPES de Las Vegas cuando tenía un poco más pelo que ahora me han pasado ya 7 años parece mentira este es el stand de SmartThings en el en el Consumer Electronics Show en Las Vegas en enero del año 2013 y pues ya era una más o menos una iniciativa bastante conocida y el éxito que habían tenido y bueno pues ahí estaban y lo divertido de este asunto es que en esta bueno aquí estoy haciéndome las fotos pero en esta conversación que tuve con las SmartThing yo les decía me parece muy bien pero estaban lo podéis ver aquí a la izquierda estaban en el stand de las Peak Vianians bueno pues en el en el 2014 ya me hicieron caso y sacaron el el controlador compatible con Z-Wave y estaban en el stand de la Z-Wave Alliance vale en el en YouTube en el canal nuestro YouTube lo podéis ver están los vídeos o también en el en el blog de Domótica Da Vinci podéis ver el vídeo de nuestra visita al stand de SmartThings de la Peak Vianians en el 2013 y la visita a stands de la Z-Wave Alliance en el Consumer Electronics Show en enero del 2014 pero vamos se pasó un Z-Wave porque tú se lo dijiste ¿no? sí claro seguro vamos no hay ninguna duda de eso aquí el el chico de la barbita me hizo caso y el becario no hay ninguna duda de eso bueno entonces llegamos al momento a uno de los momentos clave que es el verano del 2014 entonces SmartThings es adquirida por Samsung por 200 millones de dólares para daros un orden de magnitud cuando en el verano del 2018 NICE o NICE empresa italiana compra FIBARO bueno no trascendido los detalles pero se habla de que es algo entre 60 65 millones de euros o sea que en el verano 2014 Samsung compró SmartThings por 200 millones y aquí bueno pues tenéis el post que hicimos en Domotica Da Vinci contando la historia de la compra y contando como nuestros nuestros vídeos y tal tuvimos oportunidad de ver en el IFA de Berlín en la feria de Berlín en el otoño del 2014 pues ya Samsung hablaba de su plataforma Works with SmartThings que luego hablaré de ella un poco y directamente ya están hablando de que algunos de sus electrodomésticos y cosas que venden Samsung teléfonos pero también lavadoras lavavajillas televisiones equipos de música etc pues van a ser todos equipos conectados por wifi o por otra tecnología bueno entonces sobre el hardware bueno esto es un poco genera un poco de que equipos hay y me ha costado un poco encontrarlo pero bueno a ver si os lo consigo explicar vale ahí veis las tres versiones conocidas del hub de SmartThings la versión 1 pues ya casi discontinuada la versión 2 una elección popular hace algunos años y con dos portos USB y con batería y curiosamente bastante más cara que la versión 3 que es la versión actual que tiene Ethernet y tiene Wi-Fi y tiene muchas cosas interesantes aquí tenéis la versión 1 trata del año 2013 que es un poco pues una hija del prototipo de la cuenta de Quick Starter aquí tenéis una foto de la versión 2 como veis pues tiene sus dos puertos USB y la cuadradito y aquí pues la versión 3 frontal y la trasera bueno junto con el hub de SmartThings en el ecosistema estos señores de Samsung SmartThings sacaron un aparato que se llama el SmartThings Wi-Fi y genera un poco de confusión porque es casi igual que el SmartThings hub pero no lo es aquí lo explica un poco la idea del SmartThings Wi-Fi es que sea un router o un repetidor para montar una red mallada una red mesh en la casa y extender el problema del que no alcanza bien el Wi-Fi en las casas medianas o grandes y además por el mismo precio pues actúa como repetidor de ZigBee y de Z-Wave para fortalecer tu red ZigBee y tu red Z-Wave lo cual es bastante interesante de hecho el SmartThings Wi-Fi este que veis aquí lo venden en paquetes de uno o en paquetes incluso de tres entonces pues aquí tenéis un poco el resumen pues el versión 1 viene sobre todo en el 2013 luego sacaron el versión 2 y ahora vamos por el versión 3 que salió en el 2018 aquí tenéis una tabla comparativa de cada una de las versiones de Hub y lo que hace cada uno veis como desde el principio han sido ZigBee y Z-Wave no siempre han tenido puertos USB y solo el versión 2 tiene batería de respaldo ¿vale? y el el primero que es Wi-Fi es el versión 3 del 2018 y no requiere cable ¿se me oye bien Miriam? ¿se oye bien mi pantalla? si alguien no ve bien algo o no os lo decís por el chat se oía eco detrás de la gerente que está en el patio bueno entonces aquí tenéis el aparato curiosamente bueno esto como es una empresa grandísima y esa Smarties y esa Samsung el que yo tengo aquí debe ser una versión europea diferente y no he sabido encontrar la diferencia pero el mío tiene dos puertos Ethernet es un poco una mezcla del versión 3 y el versión Wi-Fi y no he sabido encontrar por qué mi versión el mío tiene otro puerto Ethernet aquí al lado del Ethernet y bueno pues es un pelín diferente no sé por qué o pienso que es la versión europea como veis pues bueno viene equipado con un buen procesador con memoria y con 4 gigas de flash y bueno como hace mucho en la nube y tal y no tiene mucho procesamiento interno pienso que es más que de sobra el mío en concreto es Wi-Fi y Ethernet y si yo quisiera podría actuar también como punto de acceso o como router y bueno pues como funcionalidades más importantes a destacar pues que es Zigbee y que es ZetaWake y luego pues que tiene integración nativa con IFTT que lo explicaré un poquito después bueno entonces como como ponía en la portada pues ahí tenéis un poco el resumen de SmartThings la empresa hace el 2012 el señor Alex Hawkinson con su emprendimiento consigue lanzarlo consigue capital solo dos años después consigue agregar la atención de Samsung y Samsung lo compra y aquí pone áreas de servicio Estados Unidos Canadá Reino Unido e Irlanda de hecho Miriam y yo estuvimos en la cumbre de la ZetaWake Allianz en mayo en Amsterdam y ahí estaba Samsung y allí que fuimos y les dijimos oye nosotros nos gustaría tocar y ver el controlador SmartThings nos hablan maravillas algunos clientes que tenemos se lo han comprado en Inglaterra en España y nos piden equipos ZetaWake pero es compartir con Zigbee que vamos a hacer y bueno pues este chico de Samsung nos dijo no si si vamos a abrir Francia España Alemania Italia muy pronto y tendréis noticias y tal pero bueno ahí queda la conversación ¿Qué es lo que pasó en realidad? Bueno pues que en España el acuerdo de distribución en exclusiva lo tiene Vodafone como sabéis Vodafone es una empresa con origen inglés y del ámbito anglosajón y ellos lo venden y lo venden como un pack el que nosotros tenemos es este el V Home de seguridad entonces tenemos el hub de SmartThings la cámara el multisensor que es detector de apertura de temperatura y de humedad creo y la sireno ¿vale? entonces pues nada si quieres enseñar un poco el packaging pues bueno hay que decir que como esto es Samsung esto es Vodafone y esto es ya como efectivamente es manos fuertes y deep pockets ¿no? pues la experiencia de usuario la instalación el packaging pues todo es impecable y bueno pues hay mil vídeos en YouTube de unboxing y desde que uno lo abre pues la caja viene la caja roja entera la abres y es como un libro por dentro y vas sacando los dispositivos y la caja es que está mi ordenador encima entonces no la voy a mover bueno pues viene esa caja tan bonita la sacas lo abres por la mitad como un libro tienes el hub tienes la caja de la cámara viene todo viene todo es el hub han currado bastante aunque en realidad es verdad que por ejemplo la caja del hub es la caja de smart things bueno y aquí lo veis ¿no? el servicio entonces esto pues también si miráis un poco en los foros y la verdad que esto está muy bien porque sí que viene un pequeño manual ¿ves? como en todos los idiomas la mayoría y está muy bien está muy currado la verdad que esto sí se nota frente a los mismos controladores ¿dónde se puede comprar? bueno pues se puede comprar en ZWeb España por supuesto se puede comprar en la tienda online de Vodafone directamente se puede comprar en Amazon también lo venden y si veis un poco en los comentarios pues bueno es un poco controvertido porque bueno pues si ellos lo venden pues lo venden con el servicio V Home ¿no? y entonces el servicio V Home tiene un cierto coste mensual que bueno primero eran 7 euros al mes ahora lo han bajado a 4 y entonces bueno pues las quejas de algunas personas que dicen bueno sí tengo que pagar el V Home para tener SmartThings oficial en España y lo que me da pues es esto del V Monitor V Lama Assistant y V Home Video y es bueno pues que te da y el tráfico de vídeo incluido es perdón significa esto que si yo miro mi cámara esta de del servicio de SmartThings con mi móvil de Vodafone y tengo el servicio V Home pues el tráfico de la cámara nos incluye esto cada vez es menos importante porque cada vez más personas tienen la tarifa de datos ilimitada y bueno pues almacenan en la nube de manera más ilimitada los vídeos de la cámara y luego pues tienen un servicio de aviso tú puedes poner el hub en modo alarma y si se abre la puerta o la cámara detecta movimiento pues te avisa a ti y a una serie de SMS que pongas esto pues bueno entonces mucha gente dice bueno pues para eso por 7 euros al mes no sé si me compensa o no me compensa bueno nosotros el caso es que pues nos interesa tanto este mundillo y esto que conseguimos tener un controlador y pagamos la mensualidad con la tarifa del teléfono también el hecho de que lo venda Vodafone y que tenga una mensualidad tiene la contraparte que en vez de hacer el desembolso de los 216 euros que vale el pack a día de hoy pues puedes no pagar nada y pagar 10 euros al mes durante 24 meses y luego pagarás los 6 euros al mes entonces para mucha gente que puede ser un poco una barrera gastarse 300 400 euros en un controlador de entrada pues a lo mejor pagando unos euros más en su factura de móvil todos los meses lo puede pagar sin enterarse y oye pues tiene uno de los dispositivos de moda en este ámbito de la domótica que es este controlador de Smart dudas preguntas comentarios hasta aquí alguien tiene algo que decir vamos a mirar un poco el chat no no si no te hubiera avisado pero de momento de momento nada no hay por aquí preguntas están diciendo esto de momento es demasiado bueno salvo el tema de Vodafone bueno bueno sobre la puerta en marcha el alta la configuración inicial y todo esto no voy a gastar hoy demasiado tiempo porque bueno pues es que esto no es como otros productos otras iniciativas como hemos podido ver de Edomus Fibar o Gidom aquí realmente son empresas muy grandes con una experiencia de gestión de usuarios enorme con una experiencia de packaging y experiencia de usuarios y se nota muchísimo que se ha gastado el dinero que han hecho Focus Group y que han hecho la experiencia de usuarios lo más aligerada posible y bueno pues nada tú lo desempaquetas te pones la aplicación y las cosas van bastante fluidas en mi caso particular en España pues nada lo primero que tienes que hacer es instalarte esta aplicación V by Vodafone que es la aplicación un poco de objetos conectados IoT que tiene Vodafone y dentro de ella pues la V Home es la de la domótica y una vez que te das de alta con tu móvil tus credenciales y tu capturación y todo bien hecho pues ya te invita a saltar de esa a la aplicación de SmartThings como veis ahí en las capturas entonces pues no tiene más ciencia realmente yo soy sincero y yo que tengo 200 cosas pues no lo utilizo miro la cámara y tal pero no la utilizo como sistema de notificaciones ni como sistema de alarma ¿vale? pero sí que sí que pago ¿vale? entonces bueno pues nada a partir de que tienes esto configurado pues ya saltas a la aplicación de SmartThings y en la aplicación de SmartThings ya puedes ir configurando tu controlador y puedes ir configurando tus dispositivos entre ellos la cámara el director de apertura y el enchufe y bueno pues está muy bien pensado porque cuando dices añadir dispositivo y dices tengo dispositivos Vodafone y me dices tengo el kit este de V Home y ya rápidamente pues te dice pues entonces tienes una cámara una sirena y un director de apertura añade añade y añade aunque tengo que decir que mi experiencia de mi experiencia de inclusión de configuración del gateway y todo no fue todo lo limpia que yo esperaba técnicamente o sea a nivel de packaging y de experiencia de usuario y de explicaciones y tal bastante bien pero a nivel de que bueno yo es verdad que no tengo una red como puede tener cualquiera tengo una red un poco más compleja y no me conformo y quería controlar la IP y una serie de cosas y tuve mis problemillas pero bueno nada reseñable una vez que lo conseguí estabilizar pues me iba y antes de que me lo preguntéis hay una pregunta a la que no tengo respuesta y es ¿qué pasa si dejo de pagar la mensualidad del servicio V Home? y esto lo ponían en los foros también ¿mi SmartThings deja de funcionar? ¿va a pasar algo? yo arrunto que pasar, pasar no va a pasar nada y que no te lo bloquean y que tú a través de la aplicación de SmartThings puedes seguir funcionando pero tampoco me he atrevido ni a preguntarlo ni a probarlo ¿vale? de momento nosotros por tenerlo por poderlo probar poderlo conocer bien y poderlo hacer el servicio pues lo pagamos y contentos bueno entonces una vez que una vez que pasamos esto que ya os digo que es una peculiaridad de España porque de momento se ha decidido comercializar por este canal y vinculado a este servicio V Home de Vodafone pues tenemos la aplicación de SmartThings aquí tenéis un par de pantallazos lo primero que tenéis que saber es que hay dos aplicaciones la SmartThings clásica o antigua y la SmartThings nueva y por qué os hablo de las dos y por qué son relevantes y no mandamos la vieja la desechamos bueno porque realmente cuando lo voy a explicar un poco después todavía esto no sé si ha cambiado porque hace algunos dos o tres meses que lo probé pero si tú te quieres poner aplicaciones de las que no te aparecen en la aplicación nueva lo que llaman las Smart Apps es decir ellos lo llaman lo que ayer llamábamos Plugins por ejemplo yo quiero una aplicación de cuando sale y cuando se pone el sol en un determinado lugar para hacer escenas pues esa aplicación puede que te aparezca en la aplicación nueva o puede que no o yo puedo quererme hacer una aplicación pues las aplicaciones las añades las aplicaciones no oficiales las que tú hagas y las que no aparecen en la aplicación nueva te las añades por la aplicación vieja y luego ya te aparecen en la aplicación nueva entonces yo cuando estuve trasteando con esto pues me encontré en un momento dado que para hacer alguna cosa no tenía las aplicaciones que quería y vi que existían y yo ¿esto cómo se hace? y ya lo leí en el foro y decía no, no tienes que ponerte la aplicación antigua con las mismas credenciales añades la aplicación y luego te aparece en la nueva y bueno pues es un poco la peculiaridad que sepáis que existen las dos y ya está supongo que la antigua pues tendrá a morir y esta peculiaridad se acabará pero tenéis que saber que esto de momento es así y bueno pues cómo se ve la aplicación en el móvil ahora me conectaré al móvil otra vez y os lo enseñaré pero bueno pues la factura imaginaos es impecable la peculiaridad que yo tengo que la mía pues sale aquí el simbolito de Vodafone y puedes elegir lo que quieres hacer como por ejemplo ver la cámara y bueno pues ahí podéis ver un poco he capturado esta pantalla donde podéis ver los sitios más importantes a los que uno puede ir puede ir a las estancias a los dispositivos o a las escenas puedes ver las automatizaciones que tengas las escenas automáticas que hayas desarrollado puedes ir a las smart apps esto de si sale el sol que se suben las persianas las personas que le permites acceso a tu hub y el historial histórico el historial de eventos así que reconozco que la aplicación es bonita y es muy usable y pues está muy bien y bueno pues lo que es una barbaridad y es donde pues aquí claro pues se nota y es una goleada pues de para electrónica de consumo las posibilidades que tiene cuando tú le das aquí al botón añadir dispositivo pues aquí lo primero que te dice es si quieres añadir un dispositivo samsung o de smart things o modafone digamos la grabadora samsung pues la añades por aquí pero luego por marcas pues aquí la lista es infinita ¿vale? la lista es infinita de cosas que son compatibles sean zeta wave sean thickly o sean por ip la verdad es que se lo han trabajado mucho y hay una comunidad enorme y bueno pues por algo samsung es samsung ¿vale? bueno y en en cuanto a esta lista de dispositivos pues si hay hay un programa que se llama works with smart things que es un sello que garantiza la compatibilidad de los productos con smart things que se puede poner en los que hay ¿no? y hay una página web que se llama smart things.com barra products y ahí podéis consultar la compatibilidad de los productos de pues eso de casi cualquier cosa en cuanto a los productos que conocemos de zeta wave son bastante compatibles muchos de ellos otros aparecen y otros se pueden hacer aparecer ahora os explicaré cómo ¿vale? pero bueno sobre todo los sospechosos habituales equipos de Fibaro y Aeotec pues son son compatibles sin mayor problema ya me ha costado más encontrar equipos de compatibilidad con equipos Cubino equipos Widom etcétera etcétera pero bueno yo estoy por ejemplo probando un casquillo viejo de Eversprint y lo reconoce bien y lo enciende y lo apaga sobre todo dispositivos simples con clases de comandos simples pues más complejo con termostatos y sí eso bueno ahí nos encontramos con más problemas termostatos multisensores etcétera esto por debajo quiero tenerlo controlado ¿por qué? probablemente en este foro pues casi todos vosotros pues sois ya usuarios medios o avanzados de vuestros controladores y claro pues yo que vengo del mundo Fibaro del mundo GDOM del mundo Edomus donde incluso en el Edomus que nos dejan tocar mucho nos quejamos que no nos dejan tocar todo donde ayer hablábamos que en el GDOM al final tú lo pones en tu Raspberry Pi y puedes montar un controlador GDOM y puedes tocar todo por abajo pues claro a ti te dan esto y dices sí pues es muy bonito y está todo muy bien pero yo quiero si voy a dedicarme profesionalmente a vender esto y tengo problemas con la red mallada o si un dispositivo no se me integra bien o si quiero cambiar un parámetro de un equipo para que funcione con modo pulsador o como modo interruptor ¿cómo lo puedo hacer? entonces bueno pues estuve investigando un poco y hay un sitio para esto hay una página web que es la API de SmartThings ¿vale? esta página que os he puesto aquí y aquí es donde ellos dicen bueno pues donde se pueden toquetear por atrás los dispositivos ¿vale? simplemente te metes en esta cuenta en esta página web y con mis propias credenciales del hub de SmartThings que es mi propia cuenta de Samsung pues pude ver bastantes cosas interesantes ¿vale? aquí entráis y aquí pues puedes ver la propia el inicio de sesión y bueno pues esto es un poco la página de bienvenida aquí tienes tus localizaciones por ejemplo yo aquí tengo la localización en la casa de Tiñana y aquí ya puedes ir viendo por ejemplo pues los detalles de los hubs y esto ya sí que a mí me dejo mucho más tranquilo digo vale pues yo tengo el hub ahí tengo la aplicación de usuario y por aquí atrás pues ya tengo mi hub con su id con pues por ejemplo aquí el last pin from server last pin from hub es decir la última vez que la he hecho pin la última vez que estaba arriba la mac etcétera etcétera pero no solo eso sino aquí por ejemplo pues ya empezamos a ver cosas mucho más interesantes por ejemplo pues me dice cosas sobre el zigbee y me dice cosas sobre el zeta wage ¿vale? bueno lo hemos explicado un poco los días anteriores lo voy a repetir cuando uno monta una red un sistema de control domótico basado en zeta wave lo primero que necesitas es un controlador el controlador es el controlador primario y tiene un home id y un número de nodo que normalmente es el 1 bueno aquí en este en particular ya veis que la red zeta wave pone que está funcional tiene ahí el home id que lo he tachado para que no vengáis a hackearme mi casa pero este está como secundario del edomus ese home id es el home id de mi edomus y por eso el número de nodo del controlador pues no es el 1 sino es el 5e está puesto en en hexadecimal ¿vale? y por eso pone que el suc ide bueno los que sepáis un poco los que habéis estudiado mi libro sobre zeta wave sabéis lo que es el suc pero bueno pues básicamente es el servidor primario que le chiva al servidor secundario qué nodos hay qué direcciones hay asignadas pues le dice que es el 1 esto quiere decir que tengo el controlador en modo secundario ¿vale? esto es súper ultra rebuscado normalmente todo el mundo aquí tendrá su home id que no le importará conocerlo el node id el 1 no habrá su pide porque tendrán su controlador smart things de primario pero yo tenía muchas ganas de probar el controlador ver cómo me respondía y lo que no me apetecía nada era excluir todos los nodos de todos los módulos todos los equipos de tabua y que excluirlos de mi red de mi aula que veis aquí detrás mío y tener que incluirlos aquí para luego volverlos a incluir no le damos demasiado trabajo entonces buscando por aquí pues pum lo metí como secundario y pum se los aprendió todos y además pues le he enseñado algunos equipos como el este que tengo aquí el detector de apertura como la sirena que escuchabais antes y como alguna luz RGB que teníamos y luego pues efectivamente aquí tenéis una cosa que pone utilities en este portal pone ver las utilidades view utilities entonces efectivamente todo esto genial ¿dónde está la ganada? tenemos las utilities entonces cuando clicas aquí en utilities te lleva a una pantalla donde ya sí aquí vemos cosas muy interesantes en Z-Wave Utilities y aquí directamente puedo poner el controlador en modo exclusión puedo hacer que el controlador se una o se salga de otra red Z-Wave que es lo que yo hice puedo hacer el mecanismo de curar la red o Network Health porque yo me quejaba antes es decir si yo tengo una instalación donde un cliente me dice que una parte de la casa no le funciona bien porque tiene una zona de sombra o lo que sea ¿cómo le hago yo que se rehaga la red Z-Wave para que todos los dispositivos Z-Wave vayan bien en la red mallada? pues evidentemente eso aquí en la app no está pero en esta puerta trasera sí que está vaya sí que está y puedes aquí y puedes hacer un repair puedes hacer un apagar no tengo dispositivos Z-Wave solo voy a utilizar el Z-Wave pues apago la antena Z-Wave o puedo habilitarla ¿vale? y por no hablar pues de capacidades Z-Wave no soy ningún experto en Z-Wave pero aquí puedo hacer actualizaciones over-dear para Z-Wave puedo recuperar la comunicación puedo permitir inclusión no segura puedo en fin hacer muchas cosas en el universo Z-Wave y aquí tengo algunos comandos también para el hub un ping un disconnect un reboot pues esto si por ejemplo si haces un ping este parámetro que veíamos aquí antes que nos decía ¿cuándo es la última vez que el ping forcer from server? pues por ejemplo pues anoche lo hice pues es esto es decir bueno dime desde cualquier sitio del mundo si está si está configurado entonces bueno pues esto está ya mucho mejor ¿vale? desde luego pues si desde o sea repito en esta pantalla tienes acceso a mis localizaciones tienes acceso a mis hubs que puedes tener uno o varios en el acceso a mis hubs tienes el acceso a las utilities también no lo he dicho pero también tienes aquí la lista de sucesos puedes ver los últimos sucesos tienes todo el histórico y luego pues aquí ya tienes todos tus dispositivos que sean pues aquí sale la cámara aquí sale el casquillo del sprint aquí sale la cortina de cubino o aquí sale el módulo fíbaro doble ¿vale? y veis que aquí sale su dirección en hexadecimal ¿vale? y bueno pues aquí por ejemplo los módulos de fíbaro este es un módulo fíbaro doble por eso sale dos veces el CH2 es el segundo canal es el módulo hijo y aquí bueno pues este sí que lo he reconocido como módulo de fíbaro pero por ejemplo la cortina de cubino que es un módulo de persianas o el casquillo de ver sprint que es un casquillo de ver sprint con una bombilla le he tenido yo que cambiar el nombre a mano pero bueno me ha parecido muy interesante que simplemente con meter el controlador en modo secundario él se los ha aprendido y yo viendo las direcciones pues he podido he podido saber cuáles ahora os lo voy a enseñar cómo se ha hecho y entonces ya he tenido un control pues más profesional o más de lo que yo iba buscando de las margens pues a mí me dan todo esto y me hacen pasar por el aro de Vodafone experiencia de packaging bueno vale experiencia de Vodafone impecable experiencia de aplicación bastante buena desempaqueto añado bueno me funciona todo vale para probar para un juego tal pero cuando yo tengo una casa con cientos de dispositivos con cientos de reglas pues eso sí me lo puedo plantear hacerlo con Edomus con Fiora con Gido me lo puedo plantear hacer con esto bueno pues ya teniendo esta puerta trasera puedo hacer muchas más cosas puedo ver qué pasa puedo ver nodos muertos puedo en fin tengo muchísimas más herramientas vale a mayores pues no solo puedo ver mis dispositivos lo vamos a ver ahora en tiempo real si no bueno aquí veis un poco el detalle si le hacemos clic al módulo doble de Fiora pues aquí me da todos los detalles desde su número de nodo que lo puedo consultar en Edomus si es el mismo hasta las clases de comando los vecinos en fin un poco lo que uno espera de ver los detalles de bajo nivel del del Z-Away del controlador y a mayores pues hay un par de cosas muy interesantes está el My Smart Apps y el My Device Handlers entonces el My Smart Apps aquí lo que puedes actuar es añadir aplicaciones y puedes añadir aplicaciones con el código que tú has hecho o copiando códigos de otros o viendo o viendo ejemplos o algunas que hay entonces esto es lo que yo os decía es el camino para las aplicaciones no oficiales que no aparecen todavía en la aplicación nueva de Smart King pues aquí te la añades luego abres la aplicación antigua y ya la recoge de este portal y ya luego aparece en la nueva y el Device Handler que lo vamos a ver también es algo súper interesante me preguntabais ayer o preguntabais a Bruno oye Bruno ¿cómo hacemos para que un dispositivo que no es compatible no está en la base de datos de Gdom como lo añadimos? bueno pues esto se puede hacer aquí aquí tú puedes crear un Device Handler bueno en inglés significa algo así como manejador de dispositivos entonces tú aquí puedes abrirlo y poner el código o copiar el código de otro o sea si yo tengo un módulo doble de Cubino y sé sus clases de comando puedo coger el módulo doble de Fibaro copiar el código del módulo de Fibaro y con la siguiente ventana es Publication Request pues yo lo mando y hago una petición de publicación y si el dispositivo va bien y me lo publican el dispositivo queda incluido en la base de datos de SmartThings entonces nosotros una de las cosas que nos echaba muy para atrás de empezar a comercializar este SmartThings era decir bueno sí pero es que nosotros si tenemos un problema con Fibaro con Gidon o con Edomus pues con Edomus hablamos con Benoit hablamos con con los técnicos y nos ayudan con Fibaro pues más o menos también tenemos buena relación hay un buen departamento de soporte con Gidon pues por supuesto con Gruno etcétera pero con SmartThing imaginaros tú como llamas a Samsung y dices es que tengo el módulo de Cubino que no le va al segundo canal cuando lo incluyo bueno pues eso es como toparse con con un muro de hormigón bueno pues dado esto nos habría unas posibilidades muy interesantes para integrar en este controlador todos los módulos que nos que nos puedan que nos puedan interesar ¿vale? entonces pues bueno la razón la razón última y verdadera por la que monté este webinar y le puse este título es porque os quería enseñar dos cosas primera yo tengo mi aula montada con un montón de dispositivos y siempre que tengo he probado un controlador nuevo me da muchísima pereza excluirlos e incluirlos en el nuevo ¿se puede meter un controlador como secundario? se puede meter ¿cómo se mete? pues nada vienes aquí a las utilities le dices te vas al Edomus lo pones en modo inclusión o te vas al Jiton lo pones en modo inclusión o te vas al Fibro y lo pones en modo inclusión y te vienes aquí y le dices join y entonces este se mete como secundario y el controlador primario le enseña entre comillas el Home ID y le dice todos los nodos y ya él le va haciendo una entrevista y te van apareciendo todos estos ¿vale? eso por un lado y por otro lado pues quería enseñaros que incluso un controlador tan comercial y tan Samsung más Vodafone pues ofrece una puerta de atrás con una gran potencia donde podemos hacer un montón de cosas ¿vale? y bueno pues un par de cosillas más por supuesto está muy trabajado el canal de IFTT para SmartThings o sea todos los dispositivos que tú tengas en SmartThings sea la tele sea el Sonos sean dispositivos Tigris sean dispositivos Z-Wave sea la cámara etcétera pueden interactuar muy bien en SmartThings por ejemplo pues aquí yo tengo el evento hecho de si llaman al videoportero entonces activar la sirena de SmartThings ¿vale? entonces tengo ahí esta integración hecha con DoorBear o si yo digo la palabra sirena pues que activa la sirena esta que escuchabais antes ¿vale? entonces es bastante bastante interesante para terminar la presentación pues más información pues aquí realmente os puedo decir que hay muy poca información en castellano y que yo sepa ni en el foro de domótica en casa ni en el foro de domótica doméstica se habla mucho de SmartThings nosotros hemos sabido SmartThings por algunos clientes que nos compran dispositivos Z-Wave nos preguntan por la compatibilidad y les hemos preguntado qué tal y sí que bueno lo que más yo conozco es un grupo muy potente que tiene 15.000 usuarios un SmartThings user group que hay en en Facebook y sé que se pasan el día preguntando y diciendo yo hago esto yo hago lo otro ¿cómo puedes por aquí? ¿cómo puedes por allá? ¿cómo hago que cuando abra la puerta el Alexa diga no sé qué? esto es bueno es en inglés pero está bastante teniendo en cuenta que ellos no lo utilizan como secundario que tu caso es particular vale entonces bueno pues a ver dejo de compartir la pantalla un momento y abrimos ronda de preguntas sí Joaquín Joaquín no te he parado antes pero Joaquín te preguntaba si esto mismo que has hecho con el Edomu si se puede hacer con el Vera tú has comentado que se podría hacer también con Gidon no lo has probado pero que se podría hacer con Gidon entiendo que sí bueno tenemos aquí a Bruno respondiendo yo no lo he probado yo no lo he probado por ejemplo yo lo que sí que he hecho es meter el Gidon Smart que me llega aquí yo lo tengo metido como secundario del Edomus el SmartThink como secundario del Edomus el Pop con Z-Wave Me que lo voy a enseñar mañana lo tengo como secundario del Edomus y el Edomus le enseñó todo y luego a través del Binding de Z-Wave lo tengo metido en OpenHAB he dicho muchas palabras muy seguidas pero eso lo he probado en general mi percepción es que todos los fabricantes son muy reacios a mostrarte el botón de que su controlador se meta como secundario en otro y lo esconden un montón pero bueno es una cosa que yo hago todo el tiempo y que es muy interesante no lo hemos probado con el Vera no lo he probado con el Vera la verdad que no lo he probado con el Vera dice pregunta Filipe Rochette una vez que termine la permanencia con votación si la hay puedes liberarte de esa servidumbre yo salto Smartin Depot Libre ¿qué pasa entonces con el acceso remoto? la verdad que no lo sé me he leído los foros en Amazon y bueno se lo podemos preguntar a Vodafone yo entiendo que no que el Smartin es mío y está vinculado a mi cuenta de Samsung y lo único que perdería es los servicios de alarma y grabaciones de la cámara que me da Vodafone pero pero no lo tengo no lo tengo claro vale esto está respondido y esto está respondido y aquí dice yo puedo más preguntas bueno pues voy a compartir mi móvil para que lo veáis un poquito gracias Bruno porque como estabas hablando de cómo podemos hacer de pues para poner nuevas compatibilidades Bruno nos ha puesto enlace a cómo hacerlo desde Gidon lo hablamos ayer y a lo mejor a gente no le quedó muy claro y mira genial la aportación vale entonces si comparto mi móvil a ver si soy capaz compartir compartir el iPhone compartir vamos a ver si soy capaz veis ahí mi móvil si no bueno y Raúl Raúl lo preguntaba ¿se puede comprar en España sin pulsar por Vodafone? pues yo creo que no o no oficialmente porque a nosotros Vodafone nos dijo que tenía un contrato en exclusividad yo he visto que el kit este Lue Home lo venden en en Amazon y muchos clientes nuestros han comprado el Smartphone en Amazon UK en Inglaterra pero en Inglaterra tienes que aclararlo esta respuesta no la tengo bueno pues aquí veis mi aplicación de V Home que es lo primero que tuve que hacer y luego pues nada aquí tengo mi aplicativo de SmartThings vamos a ver si vemos la pantalla de inicio bueno pues esta es la pantalla de inicio veis que tiene el simbolito de Vodafone y aquí tengo el V Home bueno pues sobre todo lo que tengo es la cámara que sí que bueno lo que más cómodo me resulta es que cuando detecta movimiento los los trozos de vídeo los almacena y algunas veces hemos tenido un periodo fuera de casa y ha venido gente a sacarnos a los perros pues sí que aquí lo veíamos y era bastante interesante por aquí vale luego luego aquí por ejemplo pues lo que os decía es brutal cuando le das a añadir dispositivos pues lo que aquí aparece por tipos o por marcas pues fijaros la lista es bastante guapa veis la de analog como cerradura es que hay de todo esto todo el que tiene algo que decir pues lo lo dice por ejemplo pues podría aquí añadir pop añadir flip sube añadir ring tiras de sensitive hay muchísimas cosas vale en respuesta a Jimmy pues Jimmy nos pregunta si también puede ser secundario Smarting de Fibaro Home Center 2 pues entendemos que sí yo no lo he probado pero entendemos que sí entonces pues fijaros aquí fijaros aquí a salen toneladas de cacharros ¿por qué salen toneladas de cacharros? estos los que no están asignados es porque justo anoche volví a hacerlo lo de meterle como secundario y entonces empezaron a aparecer aquí todos los cacharros que todos los dispositivos que le enseñó Le Domus y aquí ves el casquillo de verspring que está en off estas palabras casquillo de verspring lo he puesto yo por la puerta trasera vale entonces si le doy pues pues aquí me debería de aparecer y me debería dejar encender si le doy a on Vitor Jummi ya dice que su experiencia con la app de Smarting que no era muy buena que no podías enlazar el aire pero como mientras que estaba escuchando el webinar se ha actualizado se ha sincronizado la app y que ahora ya bueno pues aquí veis si yo le doy a on veis ahí aquí justo que hay una luz que se enciende y se apaga ahí está el casquillo y este casquillo lo estoy manejando por Z-Wave desde el desde el controlador este de SmartThings por Z-Wave vale y por aquí bueno hay algunas cosas más aquí hay un dimmer también de Dubuy por ejemplo a ver si consigo que esto luzca esto es un dimmer de Dubuy muy antiguo no hay siquiera de Z-Wave Plus tiene ya 7 o 8 años pero puedo encender la luz y ponerla al 100% y si todo va bien veis ahí al fondo que la luz se ha encendido no se ve pero bueno o se apaga ay si si se ve un poco si se ve un poquito veis que bueno el tiempo de reacción es bastante razonable y bueno pues me ha resultado y luego pues sí aquí pues como habéis visto antes pues tengo el detector de apertura de puerta el multiple pose sensor este o la sirena pues esto es TP esto es la la sirena de alarma que la tengo aquí al lado y que la puedo hacer sonar como hice antes y como dice José Miguel la sirena si es Zipbi ¿has intentado integrar otros dispositivos Zipbi? la pregunta te la hago yo he integrado los que venían he integrado cosas de Xiaomi y he integrado la Zipbi de Zipato me lo voy a poner ya yo se lo enseño eso es lo que quería que les enseñaras Zipato sacó una versión también es un fabricante de dispositivos Zeta Wave que tiene un controlador también que lo ha mencionado muchas veces José Miguel y bueno pues ha sacado dispositivos versión Zipbi esta es una esta es una bombilla de Zipato versión RGB que teníamos la versión Zeta Wave que funciona perfectamente que la tenemos instalada y la hemos vendido bastante y esta es la versión Zipbi y esta ha entrado bastante bien y también he probado a meter la TrackFi de Ikea esa es la que quería que les contaras y también bien así que pues bien es bastante bueno pues esto es lo que os puedo enseñar desde desde el móvil vale entonces voy a parar nos gusta mucho nos gusta mucho la integración de la cámara a diferencia de por ejemplo con el Edomus bueno eso sí lo puedes contar tú ¿no Chemi? esta cámara pues ya veis que lo estamos viendo es una cámara que se ve en directo todo lo que está ocurriendo y con con el Edomus pues funciona de otra manera la la visualización de las imágenes bueno entonces continúo bueno pues como os había dicho esto es mi Edomus de pruebas que tengo aquí en mi casa y entonces pues nada simplemente yo vine aquí a inicio configuración añadir un menor un periférico e incluir un periférico y luego me vine al portal trasero del SmartThings y le dije que se incluyera de hecho si vemos la lista por ejemplo veis aquí tengo este vamos a poner vamos a poner el número de nodo Z-Wave ¿vale? pues veis el nodo 197 es el USB que uso como secundario de OpenHAB pero por aquí abajo debería de estar a ver si lo veo aquí está el 83 es el controlador POP y por aquí en algún sitio no sé si lo quité estaría aquí el 122 es el G-DOM que está como secundario ¿vale? entonces pues de lo que os enseñó ayer Philippe del G-DOM si me metiera en mi G-DOM pues veríais que está de controlador secundario entonces pues por ejemplo el casquillo veis que tiene el número 204 el número 204 pues si hacemos la conversión de decimal a hexadecimal el número 204 y le doy a convertir sale que en hexadecimal es el CC ¿vale? entonces vais a fijaros ahora como si yo me voy a mis dispositivos a ver si esto quiere cargar mis dispositivos pues veis el dispositivo con el número CC es el casquillo ¿vale? porque aquí el número está en hexadecimal o lo podemos hacer al revés o sea yo aquí ayer cuando metí todo esto pues aparecieron todos estos dispositivos entonces por ejemplo aparece el fíbaro doble de cubino pues es el 5F ¿vale? el 5F pues le decimos a ver en hexadecimal a decimal ¿quién es el 5F? 5F conviértemelo y me dice que es el 95 pues vamos al Edomus y aquí en el Edomus yo puedo buscar el dispositivo número 95 a ver si soy capaz y efectivamente veis que es un módulo de fíbaro doble que tengo para las luces de navidad y para las luces del árbol ¿vale? entonces bueno pues esa es un poco la historia lo repito desde el principio hay este portal también una advertencia que he visto yo en la presentación he puesto graph.api.smartthings y entrando por graph.api poniendo mi cuenta de Samsung me salía que no tenía ningún dispositivo así que hay que poner graph.eu1.euwest se ve que hay que utilizar el servidor de Europa y de la Europa Occidental ¿vale? entonces aquí sí en My Locations tengo mis localizaciones en My Hubs aquí vais a ver que tengo mi hub de SmartThings y aquí tengo todas las cosas de Zigbee y de Zetaway que me gustan mucho vamos a ver la lista de eventos por ejemplo pues aquí dice que ha hecho ping al hub un montón de cosas vamos a darle para atrás y ya os he dicho que lo que más me gusta es lo de las utilities las utilities aquí puedo hacer exclusión en la app no hay botón de exclusión puedo meterlo o sacarlo yo ahora mismo si le diera este botón lo que haría es que lo saco de la red de Ledomus y se pone él como controlador primario puedo hacer un network health en fin cosas muy interesantes puedo hacer un ping vamos a hacer un ping a ver qué pasa ahí está el hub respondió hace cuatro segundos pues nada y entonces ahora si fuéramos a las propiedades del hub pues te dice que la última vez que he forzado el ping es a las 16.04 hora UTC que son las 18.04 en Europa y aquí tenemos todos los dispositivos pero esto se ve mejor en My Devices a ver si quiere y aquí yo puedo pues por ejemplo el casquillo de Verespring este que es un módulo muy muy viejo pues me dice cuando lo ha reconocido y le ha hecho la entrevista dice pues es un tipo ZWay switch generic pues vale dirección CC que es la 95 creo y aquí pues dice fabricante pues esto sí se lo ha sacado y Verespring y no se curice y el ZWay antiguo no se curiza y ahora está en apagado y vamos a ver la lista de eventos a ver si sale y aquí sale que veis 7 minutos ago hace 7 minutos lo he encendido y hace 7 minutos lo he apagado bueno Chemin no es nada muy impresionante esto lo tienes en el DOMUS en el DIDO ni en el FIBARO sí pero o tienes esta puerta de atrás o en la app del SmartThings no lo tienes y de los conectados aquí a estos de estos 54 participantes pongan en el juego que hay muchos y dicen o me das esto o ese controlador yo no lo quiero bueno pues sí os lo puedo dar y aquí está vale y bueno pues aquí pues mira por ejemplo la televisión que la tengo añadida aparece aquí con su IP y bueno pues a ver si aparece algún dispositivo más simple que podamos ver por aquí abajo ZWay Multichannel aquí el dimmer de Dewey por ejemplo el dimmer de Dewey lo encontré tiene dirección a B pues no sé no veo lo veo por arriba a ver por ejemplo aquí está este el multipurpose sensor este es el sensor de apertura este que veis aquí arriba blanquito en la esquina de la puerta es este y este este ZigBi RGB Bulb es la bombilla esta que tengo aquí son dispositivos bueno y lo que os decía en My Smart Apps uno puede crearse una nueva app aquí es decir puedes creártela con un formulario o puedes creártela con código o puedes creártela de un template de un código que han hecho alguien entonces dices quiero hacer una app para Energy Saver pues puedes tirar de este ejemplo que dice aquí pues es una app que hizo alguien que apaga cosas si estás utilizando mucha energía simplemente la idea es copiar este código y crearte FeedMyPep alimenta a mi mascota pues esta es una app una especie de plugin que alguien hizo ¿vale? bastante interesante más interesante todavía el My Device Handlers de nuevo puedo crearme un Device Handler es decir quiero un manejador de un dispositivo especial que yo tengo entonces tú dices aquí ¿qué protocolo quieres utilizar? ZigBee ¿veis? que ya es ZigBee HA 3.0 muy interesante o el ZigBee antiguo que eso todo lleva para luces por Z-Wave o por la Recipe ¿vale? y luego dices pues mi Device Handler viene de código o viene de un ejemplo entonces yo puedo venir a un ejemplo puedo irme por ejemplo pues un copiar el ejemplo del Device Handler de la cerradura de Analog o el Device Handler del Fibar o Dimmer y a partir de aquí yo puedo intentar hacerme mi propio dispositivo ¿vale? finalmente lo paso aquí a Publication Request dice this page allows you to submit Device Handler for Public Advertising es decir puedes mandarlo para hacer la petición de que sea público no sé si tú tienes un Device Handler propio aquí intenté hacerme un botón si no está publicado si te aparece en tu controlador que creo que sí esto no os lo puedo asegurar porque no llegué y aquí toda la documentación entonces bueno pues en resumen actor principal en el mundo de la domótica en Alhambrica y del mundo Z-Wave SmartThings es el primero que nace Zigbee y Z-Wave y juega al doble caballo todo el tiempo y con todo el respaldo de Samsung en la rueda de prensa del CES del 2018 ya dijo el CEO de Samsung que ellos todo lo que fabricaban a partir de ese momento iban a ser objetos conectados y que todo el ecosistema de objetos conectados iba a pivotar alrededor de SmartThings entonces bueno bien muy interesante teníamos ganas de conocerlo pero de momento en Europa difícil de conseguir en España y bueno pues difícil de conseguir porque tienes que pasar por Vodafone ¿vale? pero bueno una vez que una vez que has pasado por Vodafone con sus luces y con sus sombras bueno pues sí que es muy interesante que tenemos una puerta trasera con la cual podemos pues toquetear y ver muchas cosas y aquí hay aquí hay mucho para desarrolladores y para poderlo manejar entonces bueno pues inspirador inspirador para los que queramos desarrollar negocio necesidades o historias promociones o lo que sea con Samsung inspirador para los otros controladores que tenemos decir bueno pues mira lo que hace Samsung para que los desarrolladores puedan ¿qué he hecho de menos aquí? pues un market un market donde se remunere a las personas que hacen su esfuerzo que esto sí lo tiene GDOM y no lo tenemos aquí entonces pues quizá la motivación para desarrollar es un poco menos y que yo sepa no sé decirme a vosotros que yo sepa el market no existe y poco más admito preguntas y hay hay espera un minuto por ejemplo Marta González lo que te dice es que ya sé que leyó en un foro de Samsung que para utilizar el hub de Smart en Samsung español sin sin V Home o sea sin sin lo de Vodafone que tienes que comprar uno libre como los móviles hacían antiguamente esto es lo que dicen los de Samsung sí es posible nosotros las pincel que hemos tenido con Vodafone hombre pues ellos dicen que tienen que pasar por Vodafone pero efectivamente yo sí que creo que puede ser así que Samsung al final llegará a un momento en el que se liberará y podrás comprar un Smartin libre y puede utilizarlo hay más cosas si te vas a más preguntas ¿cuál es el nivel de dependencia de la nube donde se aguardan las escenas en la nube local se ejecutan estrellas si no hay conexión a internet yo creo que la diferencia de la nube es total había una transparencia ahora mismo ¿veis mi pantalla? no voy a cambiarlo y voy a cambiar a ver un segundito que voy a cambiar aquí por aquí yo creo que sí que esto es muy muy dependiente de la nube y todo es nube pero aquí había una transparencia donde había una comparación que lo decía a ver a ver a ver a ver aquí battery backup local processing capabilities cloud to video ¿ves? capacidades de procesado local las version 1 no lo tenía y las versiones 2 y 3 si la tiene pero vamos yo por lo que veo esto es muy de la nube no he probado a intentar quitar internet y conectarme o tal pero vamos no dudo yo mucho que el móvil funcione si no es por la nube esto contestado bueno te preguntamos cosas Felipe pues es que borro la pregunta Felipe repite la pregunta ¿se puede incluir dispositivos ZetaWave de la norma americana también? no 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 porque va a hablar frecuencia americana 904 y tú tienes un controlador en 868 así que esto no va a funcionar escenas y reglas solo desde la app e IFTT bueno pues sí sí no porque puedes hacerte tus copias bueno no os lo he enseñado no os lo he enseñado mi cuenta de IFTT pero bueno más o menos el IFTT te permite integrar todos tus servicios y hacer que si se hacienda la luz salga un tweet o si se abre la puerta suena el son pues todo eso lo puedes hacer con IFTT aquí no sé por qué Raúl lo dice dice que no se ve el dispositivo no sé esto qué significa lo voy a preguntar dice escenas y reglas esto lo he contestado y dice Raúl Carretero es similar a Homey lo habéis probado ¿qué tal os parece? bueno el Homey no lo he probado pero Homey sí que es ZetaWave nativo y por lo que nos cuentan es estupendo no sé si si sigue por ahí Bruno y puede decirnos algo o incluso le doy la palabra si quiere comentar algo sobre el Homey yo no lo he tocado he hablado con ellos los vimos en Holanda el feedback que nos dan es muy bueno y lo que nos decían es que ellos el Homey en Holanda lo vendían en el MediaMark ah mira me dicen por aquí que la nueva Smart TV de Samsung sería 8000 del 2020 si se puede encender y apagar desde la app de SmartThings bueno pues sí según el faro de Samsung para utilizar un app de SmartThings tú lo has dicho tú no Miriam es necesario si no vejón vale vale está respondiendo Bruno Bruno Edomus sigue siendo más completa en posibilidades en Francia hemos vendido varias Homey bueno el Homey también es que acaba de llegar y entonces pero una parte importante regresaron regresaron oh oh esos son erromeas bueno os dije ayer os dije ayer que hacer un dispositivo Z-Wave es sencillo hacer un gateway es muy complicado muy complejo y que sea estable es muy complejo entonces bueno pues si el Homey no lo sé Miriam y yo estuvimos en Holanda en Amsterdam en la Z-Wave Alliance Summit la cumbre de la Z-Wave Alliance y allí la estrella bueno son holandeses pero era Homey y de hecho le dieron palabra al emprendedor y bueno bastante bastante fuertes y bastante en fin pues si te dice Bruno que Homey que funciona solamente en wifi Homey funciona solamente en wifi y no hay puerto puerto USB o sea algunos pecados porque no por lo que no podemos poner 4G y le damos sí vale y funciona solo en wifi pues bueno el wifi pues puede tener problemas de fiabilidad Carlos Carlos Vázquez te hacía una pregunta bueno entiendo su pregunta ¿no? él habla sobre el controlador de SmartThink sino sobre el controlador de Simón efectivamente bueno quizás un poco porque la app también es así muy parecida muy sencillita dice ¿qué opinión tenemos de Simón 100.io sin controlador ninguno y a qué controlador conectaríais? nosotros hemos conectado los dispositivos de Simón 100.io al Edomus y ha funcionado muy bien y Filip ha trabajado con Edomus mucho la compatibilidad y muy bien yo para mí el hub de Simón es Wi-Fi y es TetoWave no tiene Ethernet y es bastante limitado entonces para una cosa muy sencillita vale y hace como un mes o así o un mes y medio me dijeron que Simón había tenido que retirar todos los hubs y reemplazarlos porque había habido un problema algo así como que no podían actualizarlos y entonces pues bueno eso es la esa es un poco la idea pero es verdad que los dispositivos de Simón 100 tanto la gama Simón 100 como Simón 100.io con el chip ZetaWave pues la verdad es que funcionan bien dicho todo esto hoy no lo sé pero no lo he mirado pero el lunes en el en el webinar de Simón había en el webinar de Domus había gente de Simón que estuvieron mirando os lo digo así que un saludo para ellos muchas gracias bueno ¿alguna pregunta más? 50 participantes ves es que justo lo que dice Bruno que como no hay puerto USB pues no lo podemos poner ni en 4G que el idomus sí no Jomei está muy bien y tiene buen también es muy bonito y tiene muy buenas posibilidades pero bueno pues ahí Bruno nos ha dicho las verdades en el momento si no tiene puerto de Zanet y no tiene puerto USB efectivamente tenemos algunas limitaciones importantes para ahora y para el futuro al final nosotros lo que siempre decimos a los clientes cuando nos piden consejo de una instalación domótica o una preinstalación o lo que sea es que esto va tan deprisa no sabemos quién va a predominar en el futuro que hay que pensar ahora y en el futuro y hay que pensar que el controlador que tú diseñes pues ahora es Zetaway luego puedes ser Zip y luego puedes ser otra cosa entonces si le abres con puertos USB siempre podrás sacar un plugin que aproveche ese puerto y le sale partido pero si lo cierras ya es un problema tenemos que decir que a priori cuando nos comentaban los clientes que usaban el controlador de SmartThings y nosotros bueno por los foros muy al principio la gente comentaba que en realidad que no había dispositivos compatibles sobre todo eran los de la versión de los dispositivos de fabricante de Veresprint de Aeotec pues éramos un poco reticentes pero es cierto que bueno una vez que nos llegó este controlador con el packaging de Vodafone lo hemos estado probando y bueno pues quizás con este esta puerta de atrás que dice José Miguel pues nos ha terminado de convencer quizás estamos pensando para promociones si pensamos de hecho quizás nosotros lo enfocamos más para eso para una promoción de viviendas donde quieren arrancar con esto de la domótica y la domótica inalámbrica y puede encajar porque lo normal es que metan cosas sencillas a nivel de branding es brutal o sea si tú haces una promoción y en el folleto de la promoción pones el logotipo de Vodafone y el logotipo de Samsung y dices que esto es domótica Samsung electrodoméstico Samsung control Samsung y es Smartinstall es brutal entonces yo lo que yo siempre les dije a Vodafone las veces que hemos hablado con ellos es no me gusta porque es que me estáis dando algo que me tiene atados de pies y manos y los RMAs y el soporte y los problemas de no me funciona me los llevo yo y cuando yo me los llevo en los demás controladores me meto y veo las tripas y sé dónde está el problema veo el log o veo el nodo que está desconfigurado y aquí no tengo nada más que una app y eso no es profesional entonces bueno me busqué las vueltas y encontré el portal este y oh sorpresa que podía hacer todo lo que yo quería y de hecho el Smartthing sigue encendido y sigue vivo y sigue en mi estantería porque pude meterlo como secundario y pude hacer pruebas si no no habría estado yo dispuesto a darle muchas más oportunidades pero por eso está bien está muy bien porque ahora mismo pues me puede manejar las cosas y bueno puedo probar cosas pero gracias a este portal que encontré esta puerta trasera no hemos probado o sea al final es un controlador secundario no hemos probado meterle un sinfín de dispositivos puramente como controlador primario al controlador de Smartthings si es verdad y a mi bueno viendo las características si que me ha asustado me asusta un poco la no se yo si estos 256 megas de DDR de RAM es un poquito justo estoy hablando de memoria de que el Honsentoray tiene la mitad que eran 128 pero no se yo con estos 4 gigas detrás pero bueno también depende de cuanto el procesamiento haga la nube en fin no puedo daros un feedback de decir oye tenemos instalaciones de más de 100 dispositivos cuando de los 3 anteriores con Edo tenemos muchas instalaciones con más de 100 dispositivos para empezar la nuestra en nuestra casa con Fibaro también y con Gidon también entonces es que pueden de sobra y bueno pues ahí lo tenemos muy localizado de que el Honsentoray pues más de 20 25 dispositivos empieza a sufrir mucho sufre el Honsentoray sufre el cliente y sufrimos nosotros pero con Smartthings no puedo expresarlo porque no lo sé pero si por ejemplo sois instaladores muchos de los que estáis aquí apuntados y os sale el típico proyecto de no sé una peluquería una tienda una lavandería que te están pidiendo algo normal como es un control de iluminación como es una cámara y como es el subir o bajar una persiana con esto lo vais a poder hacer lo vais a poder dar al cliente algo es verdad que va a tener que estar vinculado a Vodafone es cierto al final mira justo en el mercado ahora mismo es el que está dando datos ilimitados es verdad que hay más compañías ya pero fueron los que empezaron a darlo entonces bueno pues quizás puede encajar está más pensado para que aquellos que son instaladores si les viene el clásico proyecto sencillito de dos o tres cosas para un cliente final donde esté incluida la cámara eso sí que es un punto a su favor os pueda encajar o para eso promociones promociones donde pues para arrancar un proyecto domótico algo sencillo con dos persianas dos luces y igual puede encajar muy bien ya para los frikis y si alguno de vosotros tenéis proyectos o algo sí que podemos decir que los que llevan esto de Vodafone hemos hablado con ellos varias veces nos cogen el teléfono y ahí tenemos contacto directo muchas veces también no es fácil encontrar las personas que mueven los hilos tanto con la empresa que distribuye esto a nivel nacional los que mueven las cajas vamos a decir como con el equipo de Vodafone que lleva toda la parte de Home hemos hablado con ellos varias veces y tenemos contacto y tienen predisposición que eso sí que es importante tienen una actitud buena a ver pregunta por aquí José Otero Legrand Valera Next ¿qué protocolo usa? ¿se puede unir algún controlador? pues la verdad es que no lo sé creo que esto que preguntas es un una asociación que hicieron la gente de Legrand en Francia con la gente de Netatmo y creo que es un protocolo propietario en 868 no sé si está integrado o se puede integrar a través de 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 ayer o de alguna manera no sé si Bruno o Filip pueden aportar algo más a esta pregunta por el chat o les doy la palabra pero no tengo más datos hasta donde yo sé de momento no creo que dicen que es dice Raúl que cree que es Zikvi pues no lo sé lo miraré pero la verdad es que voy a mirar en el móvil a ver si me meto en el en el SmartThings y le digo que quiero añadir un dispositivo vamos a ver puedes mirarlo dispositivo por marca a ver por marca por marca o por tipo de dispositivo no por marca y me voy a la L de Legrand que creo que sí que lo había visto Honeywell Legrand Balena Nest no no es de momento Legrand aquí yo no lo veo aquí como Legrand no está no lo siento pero de momento no o no lo veo vale bueno siendo siento no no saber más de Legrand Balena Nest he leído algo de integraciones bueno lo miraré y lo contesto en el webinar de mañana así tenéis que una razón para volver alguna pregunta más o mira son las 6 y 25 podemos ir dándolo por bueno puedes poner si quieres otra vez de nuevas la la aplicación lo digo porque se debe de estar viendo la cámara las imágenes de la cámara en real es lo que más nos gusta la integración de la cámara sí es lo que más he utilizado la verdad porque me ha resultado curioso ponerla a ver a ver dime si estáis viendo mi móvil Miriam no ahora sí a ver lo veis por aquí bueno pues si no hay más preguntas mira se está haciendo una imagen y ahora sí es real es real o sea esto está ocurriendo entonces es quizás lo que más nos gusta sí bueno se para un poco pero mira ahí veis que están sí la cámara está puesta en la alfeta de la ventana esta que hay detrás de mí no es no es otra cosa pues nada hoy prontito no había tantas preguntas nada más técnicas bueno daros la dice Filipe que legrime es integrable en Gidon no en Edomus y como lo hacen en Gidon Filipe por 8.6.8 por 4.3.3 si eso había leído yo algo Valentín García como no Valentín es verdad dice que sí que le ha gustado y que lo que más le despierta la curiosidad es el Smart Team Plan del jueves que viene pues es que el Smart Team Plan va a dar mucho juego nosotros el sensor universal no le podíamos sacar tanto provecho como el Smart Team Plan a ver qué cosas se pueden hacer dice Filipe que con el Javi es un plugin directamente en Cic o sea que legrime pues entonces está integrable la serie de legrime con el Smart Team más pronto que tarde seguro bueno pues nada muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y vuestra participación y nada pues como todos los días mañana recibiréis un email con el powerpoint y el audio y el vídeo del webinar de hoy y nada adelantaros que mañana voy a hablar de Z-Wave Me que es un software libre que también igual que Gidon lo podéis instalar en una Raspberry o en cualquier otro sitio y utilizarlo y bueno en concreto tengo aquí un controlador POP y realmente de nuevo la razón por enseñar ese controlador es porque lo tengo metido como secundario en el Edomus y este software en el modo experto da un montón de información de la red Z-Wave un montón de parámetros y un montón de posibilidades para sacar partido y para sacar más conocimiento a las redes y a los sitios donde pueda haber problemas y hacer de hecho yo no tengo la herramienta oficial de la Z-Wave Alliance del Installer Tool que te daban cuando hacías el curso pero por lo que yo sé no deja de ser un Z-Wave Me en modo experto así que pues nada mañana os lo enseñaré un saludo para todos y hasta mañana que aunque es viernes y no es la tarde del viernes para hacer webmeas pero estamos en unos días tan extraños lo más curioso es el jueves que viene que el jueves que viene exactamente vamos a estar haciendo webinars el día de Jueves Santo en nuestra propia penitencia pide Jimmy para aquí que tomemos algún sistema de audio compatible con la domótica mira precisamente esta mañana he estado con un cliente instalándole el Sonos con el Edomus y ahí hemos estado viéndolo Jimmy por ahora con Sonos ya sé que es de lo más caro pero es que por ahora con Sonos mañana no pero el lunes voy a hablar de OpenHAB y en OpenHAB me gusta mucho una integración que tengo hecha con ¿cómo se llama esto de los italianos? lo voy a enseñar y va a ser bonito es que son tantos nombres que se me olvida con Volumio una distribución de unos italianos una cosa que se llama Volumio que lo pones una Raspberry y es bastante vistoso y eso lo tengo integrado con OpenHAB y unos resultados muy chulos eso lo voy a enseñar creo que no te entiendo vale no me entiende sí bueno saludos para todos muchas gracias que tengáis muy buena tarde lo que queda de ya no me entiende no me entiende no me entiende no me entiende que no te entiende es que no te entiende